Muy bien. Esto está cada vez más cómodo. ¿Viste lo que se dice? Es medio sofacama, ¿viste? Como que se va poniendo, a lo largo de la nota va pasando, que se va como... Está hecho para sacarle data, ¿viste? Piolas, para que puedan ir confesando. Para ir relajándose, ¿no? Y siendo flexible, se viene, se viene. Exactamente. Igual lo importante son las respuestas. Totalmente. Hablábamos recién, frases célebres y las hay. En un ratito van a estar tocando, que también es muy importante. Claramente. Bien, y se van a someter a las preguntas picantes. No sé si se lo sabía, pero está todo preparado para... Te leí la mente, ¿viste? Te leí la mente. Y, bueno, mi amigo Coti, que hemos compartido alguna cosa otra vez, me dijo una vez, lo más importante son las respuestas. Las preguntas pueden ser... Gran respondedor, Coti. Y eso, claro, claro, el tipo sabe de eso. Está muy bien. Y hablando de Coti, hablamos de alguien que tiene... Tuvo una época muy grande, una pata en Europa, puntualmente en España. Claro. Y ustedes acaban de llegar, ¿no? Como para vincular la cosa directamente. Todos están vinculados. Es una cosa... Venimos de allá. La verdad que Europa nos trató muy bien. Hay un futuro en España. Esa es mi lectura. No sé qué dice Coti también. Pero bueno, hubo... Sí, yo creo que hay un futuro allá. Estuvimos en la sala. Muchos argentinos piensan lo mismo, ¿no? Por hecho, se fueron para allá. Y a ustedes les pasó eso, lo vivieron en carne propia. Claramente. Es verdad que fue un factor muy grande este nuevo exilio voluntario que hubo después de la pandemia de un montón de argentinos allá. Mucha gente joven que conoce las últimas canciones nuestras. Esta fue un poco la diferencia. Y la verdad que, bueno, la sala polo llena de argentinos ahí y también de españoles traídos por ellos, ¿no? De los pelos, digamos, obligados. Como corresponde, claro. Sí, no, hay que cantar. Pero imagínate para el argentino que está allá, ¿no? Y te cae las patillas del abuelo a tocar. ¿Cómo no vas a ir a verlo? Como es una locura. Las patillas del abuelo o por ahí cualquier otro artista que lo conecte con el lugar del cual está desarraigado, ¿no? Qué sé yo. Y es eso lo que decía Germán. Aparece gente que se fue. 2002, 2003, principio del 2000, hace 20 años. Y pide que se fueron hace un año, dos, nueve meses, tres meses. Y nada, como las dos situaciones. Uno ya por ahí que te contra sentados y en una dinámica de venir a ver a los seres queridos. Y el otro como la otra parte. Arrancando la aventura. Arrancando la aventura. ¿Y qué le pasa al español más allá de los argentinos que están allá? Porque digo también, en la música de pastillas, en el modo interpretación, hay algo también. No sé, como Sabina. Hay como una cosa, ¿no? Hay una escuela un poco también de allá, sí, Aute, Sabina. Del cantautor. Del cantautor, sí. Del cantautor, ¿no? La manera de hacer las canciones por ahí. Yo creo que sí, que pasan más cosas. Si bien hay una comunidad, que no sé cuál comunidad sea más grande, pero pasan más cosas, ¿viste? En España con esa idiosincrasia en la letra. Que por ahí en México, donde es más difícil con el lunfardo entrarle al propio mexicano. Pasan más cosas en España. Bueno, ahora se viene un show importante también. Primero de nuevo. Que ya, hay que decir, prácticamente está agotado. Quedan algunas tickets y qué sé yo. Pero está agotado, está agotado. Y es un lugar que, paradójicamente, a pastillas del abuelo, será que en un momento por pandemia, en otro momento por cruce. Es nuevo el lugar también. Sí, nos costó llenar en un momento. La primera vez no fue que lo pudimos llenar, esta es la primera vez que lo vamos a llenar y va a ser una locura poder llegar hasta la última persona, que es todo un desafío, más allá del volumen fuerte y los parlantes. Estamos hablando del Movistar Arena. Hay que llegar, el Movistar Arena, primero de julio. Y digo, cuando es número así redondo y demás, y recién nombrada a San Mariano Acosta, miran para atrás esa semilla de pastillas, ese primer comienzo hace 20 años, los primeros shows, el primer público, los 20 y todo, o no, bueno, vamos para adelante, ahora venimos a Europa, después iremos a México, esto, lo otro. Bueno, depende del momento del día. A la mañana sos un poco más consciente, a la noche se te quemó el pati y por ahí te quejas un poco más y ves más, proyectas para atrás o para adelante. Pero sí, yo tengo momentos del día, sobre todo, es verdad, a la mañana que estoy un poquito más consciente, más reflexivo, tal vez yendo a buscar a las nenas, volviendo de dejarlas en el colegio, yendo a entrenar o lo que sea, son momentos meditativos también. Porque este era su sueño, digamos, y lo cumplieron. Nosotros tuvimos el privilegio con Banda Soporte hace 18 años que estamos haciendo el programa, o sea que los vimos ahí, vimos, no lo agarramos obviamente en los primeros shows, pero sí en el Teatro de Flores, cosas más chicas, ¿no? Que ganaron, ahí está el bombardeo del demo con nuestro amigo El Pelado, que estaban ahí, digamos, y era como esa banda que vos decías, sí, bueno, sí, puede ser, puede ser, o puede no pasar. O otras que han estado también en la misma ruta que ustedes, que también la veíamos y que uno también desde el humilde lugar apostaba y decía, che, vamos a hacerle la nota porque... Y capaz que ya no tocan más y ustedes lo cumplieron ese sueño. Ni hablar, ni hablar, yo hoy venía hablando solo sobre... Lo haces, Joder, si te agarré un par de ellos. Eh, solo me encanta hablar solo, gesticular por la calle, aparte que si alguien me puede firmar que lo haga todo. Eh, y no, y venía reflexionando, porque ahí ustedes también como periodistas de rock también que son, tienen su reflexión sobre lo que son las bandas de culto, ¿viste? Porque, digamos, todos tenemos, todos pasamos ese under picante de cinco o seis años que nos costaba un montón. Eh, generamos algún tipo de culto en la familia pastillera que con el veinte ya en un momento empieza a flashear y ya no tiene que ver con la música, sino con el culto. Y, y por ahí hay tantas bandas de culto, ¿viste? Que por ahí no tienen el lugar, que tampoco fue comprado, porque entre nosotros, como vos decís, viniste al teatrito, medio que vaso crecimos a la par, con vaso. Entonces, tampoco hay un lugar comprado, sin embargo, bueno, eso, ¿no? Qué loco, poder haber obtenido lo que es una banda de culto y a la vez haberlo hecho popular, ¿viste? Porque lo que tiene una banda de culto es que tiene... Como un nicho, ¿no? Claro, no es popular. Claro, muchas veces se encierra en el mismo pueblo. Claro, exacto. Y ahí van, por favor, los 107 faunos, no sé, un montón las diferencias, qué sé yo, tantas, pueden ser 70 bandas, ¿viste? Y vos decís, increíble, qué picardía por ahí, o cómo hacer para que tal vez entre esas 70 bandas no por ahí llenen más que en otras tiendas, porque es un festival en otras tiendas, ¿viste? Y sin embargo, tienen la calidad de poder hacer de este país, bueno, no sé, de hacer crecer el rock en general, pero a veces no está en la decisión ni siquiera de la propia banda, está en la gente que te adopta o no te adopta. Sí, y las canciones también, ¿eh? Yo quiero hacer una banda de culto, mi sueño no es hacer una banda de culto. Creo que si el pueblo lo adopta, sería un poco una picardía decirle que no al pueblo, ¿no? No, 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 yo mi sueño, perdón, es ser una banda de culto. Una banda popular, ¿no? ¿Viste? No sé si me explico la reflexión o si ya me estoy yendo por las ramas, pero sí, nuestro sueño lo cumplimos entero. Igual el de ustedes era, el de ustedes no era ser de culto, el sueño de ustedes era llegarle a todo el mundo. Era ser popular, claro, claro. Y sí, y por ahí lo que te digo, ¿no? Generar algún tipo de culto entre la gente. Bueno, hermoso todo, ¿talo? Pero hay que entrarle a este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!